Música ¡Oh no! Puta, todos saltaron bien menos... Bueno, era bueno ¡Oh! Bueno, al menos llegó, creo No sé Anda a sacarte la chucha, weón ¿Quién me está hablando? ¡Ah! No, está cargando ¡Oh! Bueno, al menos estoy bien Dentro de lo normal Bien Odor Gb ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desculpe, es mi pierna ¿Puedes andar? Creo que sí ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Horla mucho más sin SOP! ¡Ah! ¡Más te sientes mucho, ¿verdad? ¿Qué tal Akiba? ¡Ah! 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 Creo que esto va a ser el truco. Snake, ¿me escuchas? G.W. está dirigido a la misión. ¡Claro! Ok, seguimos con la transmisión. ¡Vamos! ¡Buen trabajo, Snake! ¡Lo hiciste en abordaje! ¡Bienvenido a Haven! Los enemigos están ya en camino. ¡Entre sus defensas y encuentre el server de G.W. Tiene que ser todo sigiloso. ¡Vamos! ¡El enemigo! ¡Enremenos agujerosos y miras! ¡Enremenos agujerosos dándapos! ¡Enremenos agujerosos! ¡Ares! ¡Enremenos! ¡No! 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 ¿Cómo que me importa una mierda que todo explota ahora? Concha de madre ¿Pero qué? ¡Oh, hija! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias que todavía tengo esta ¡Vamos! Bien ¡Val! ¡Val! Bien 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 ¡Uy! ¡Nuuuuuuu! ¡Ah! ¡Soldad cooleado! ¡Franco! ¿Qué? ¡Nero está en peligro! ¡Papá el enemigo antes de que lleguen a ella! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!